Aquí ya tengo los resultados, véanlo, apresenlo, aquí les voy a ir indicando, miren. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a poner a prueba un video de internet en donde nos enseñan algunas formas para quitar el óxido de los metales y sin más, empecemos. Como primera forma vamos a usar el vinagre, segundo vamos a usar jugo de limón y tercero vamos a usar bicarbonato en combinación con el vinagre. ¿Qué tal amigos? Y bueno amigos, ya han transcurrido dos horas desde que dejamos reposar estos pedazos de metales aquí y ahora vamos a ver qué tanto ha funcionado esto. Voy a empezar con lo que sería el vinagre y a ver, vamos ahí. Ahora vamos a seguir con lo que sería el limón, ya ha estado remojando el metal. Ahora vamos a seguir con lo que sería el vinagre y el bicarbonato, a ver qué tanto limpio esto. Y bueno amigos, ya lo pusimos a prueba y aquí ya tengo los resultados, véanlo, aprecienlo. Aquí les voy a ir indicando, miren. Este es el resultado de lo que sería el vinagre. Se podría decir que ha hecho un trabajo mínimo, ha sacado un poco de óxido, pero no tanto. Y en esta parte tenemos lo que sería el trabajo del limón y se podría decir que ha hecho un buen trabajo. Mírenlo, ahí está. Y de este lado ya por último tenemos lo que sería el trabajo del bicarbonato y el vinagre. Se podría decir que no hizo casi nada. Aquí lo voy a juntar para que ustedes lo puedan apreciar un poco mejor y puedan ver la diferencia. Si alguna vez quisieran ustedes quitar el óxido de algún tipo de metal, ustedes ya lo vieron, ya lo pusimos a prueba. Y lo mejor sería que usen el limón, que es el de acá. Dale like si te gustó, suscríbete para volvernos a encontrar. Yo soy Alpes Jara y conmigo será hasta la próxima. Chao, chao.